¿Cómo está la situación? La situación está mal. Muy mal. La situación está mal. Y les insisto con este dato. Hoy tenemos, por lo menos en el AMBA, un nivel de ocupación altísimo en la ciudad de Buenos Aires, colapsado el sistema de salud privado, que es el que utilizan el 80% de los porteños, sea que garpen una medicina prepaga o sea que tengan una obra social que se atiende en esos mismos hospitales. Ya esos hospitales están rechazando los que no tengan el plan de ese hospital, por ejemplo. Digo, llegas al hospital alemán, tenés OSDE 1010 y te dicen, este no es hospital. Y OSDE no tiene hospitales. O tenés una obra social sindical que tiene un acuerdo con el hospital alemán, te dicen, chau chau, si no tenés plan médico alemán, fuiste. O sea, no hay más. No hay más. Y estos son los contagios de cuando había 12.000, 13.000 casos por día. Que fue hace 15 días. Hoy tenemos 27.000. O sea, no va a haber sistema de salud que resista esto. En el hospital Rivadavia, porque hablamos mucho del sistema privado, es a donde acuden 8 de cada 10 porteños. Pero también el sistema de salud público está tremendo. Por ejemplo, ayer hablábamos con Tomás Orduna del Muñiz, que es el hospital de referencia para enfermedades infecciosas, es uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires, y nos decía que tenía una ocupación de terapia intensiva mayor al 90%. En el Rivadavia, ya hay pacientes en los pasillos. Bueno. Sí, hay pacientes que están en una cama, en una camilla, en un pasillo, porque no hay dónde ponerlos. Esto es información de ahora, de hoy a la mañana. Sí. Realmente, ya no estamos hablando de una luz amarilla, no estamos hablando de una luz roja, estamos hablando de una alarma que suena fuerte, que hace niru, niru, niru. Está, hay humo, sale humo. La verdad es que el que no se quiera dar cuenta de que nos estamos incendiando, ya hay negación a esta altura del partido. No hay manera de hacerse el distraído. Bueno, ya hablamos recién con Angélica Graciano, del sindicato docente porteño, que están pidiendo una supresión de las clases presenciales aquí. Hablamos recién con Agustín Rossi, ministro de Defensa Nacional, que dijo, están todas las alternativas arriba de la mesa. No se definió un cierre total, pero está todo arriba de la mesa. Vamos a escucharlo a Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que ayer insistió nuevamente con cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires. Respecto de medidas restrictivas más fuertes, es de público conocimiento también la posición que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en las reuniones que tuvimos de coordinación y de consenso de medidas, como hemos hecho hasta el momento, siempre con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuestra posición era hacer un cierre fuerte durante 15 días para efectivamente reducir sustantivamente, por lo menos, el aumento de casos, para que eso nos permita avanzar en el proceso de vacunación y poder terminar de complementar los grupos de riesgo. No llegamos a un consenso, el consenso al que llegamos y que sostenemos y aplicamos al pie de la letra son estas restricciones que... ¿Qué palabra que odio, consenso? Porque cuando consensuás, ¿sobre qué? Porque en realidad no consensuaste nada. En realidad no consensuaste nada. Porque la ciudad de Buenos Aires no se movió de su posición. No lo digo por Carlos Bianco y la provincia de Buenos Aires, lo digo al revés, lo digo por Larreta y por el presidente. Yo les insisto con este concepto, si promediamos entre lo que dice Kicillof y Larreta, promediamos entre una postura razonable y una postura extrema. Por lo tanto el promedio se va de lo razonable moviéndose a lo extremo. O sea, no se puede promediar. No se puede promediar. Y la provincia de Buenos Aires, que es la más complicada, es la que menos presupuesto tiene, es la que más pobres tiene, es la que más devastada dejó la gestión de María Eugenia Vial y de Macri. Está pidiendo un cierre de 15 días. Y te lo están pidiendo los economistas. Te lo está pidiendo Kicillof, que es economista, Carlos Bianco, que es especialista en comercio exterior. No es una cuestión de que no ven la economía. Ni que le sobra la plata para andar repartiéndola. No tiene Axel Kicillof guita para ser un IFE bonaerense y dárselo a todos los bonaerenses que no lleguen a morfar por cómo le dejó la provincia Macri Vidal. No la tiene. Ahora, está diciendo que si no cerramos 15 días todo, va a ser un colapso. Y no sirve que lo decida solo Kicillof, porque hay 6 millones bonaerenses que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires todos los días para laburar también. Entonces tiene que ser conjunto. Y no sirve que el presidente promedie entre lo que pide Kicillof y lo que pide la RETA. Eso no es consenso. Y eso no es gobernar. Gobernar es tomar decisiones. ¿Escuchás? Sí. ¿Tomás en cuenta lo que te dicen? Sí. Después decidí. Y lo que digan la tapa de los diarios no importa. Bueno, ayer, con último, cerramos este bloque. Bloque, habló, entiendo por primera vez en una entrevista, Nico, corregime si me equivoco, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. No comprendo por qué deciden darle la primera entrevista de toda su gestión a EETN y puntualmente a Nicolás Buñaski, que es uno de los tipos que más daño le ha hecho a la institucionalidad y a la democracia de este país en los últimos tiempos. Con mentiras, con operaciones judiciales, con... de todo. De hecho, ayer hizo una operación en el mismo programa que entrevistó a... a Guado de Pedro, que ahora lo vamos a escuchar. Hizo una operación contra el ministro de Salud, Daniel Goyán. Sí. Que es falsa. Que habló de una denuncia de un diputado que se llama Luciano Bugallo, que es un loco suelto de esos que andan parando camiones en la ruta para ver qué llevan. Y... una denuncia que ya fue desestimada por la justicia. Pero ayer Nicolás Buñaski decidió mentir una vez más y acusar de no sé qué al ministro Goyán. En el mismo programa fue Guado de Pedro, el ministro del Interior. A mi entender, terminan legitimando la existencia como interlocutores de personajes como Buñaski. Y dicho todo esto, igualmente es interesante escucharlo a Guado de Pedro y que habló justamente sobre restricciones. Mirá, la decisión del presidente, la decisión de los expertos, de los gobernadores, de cualquier partido político es priorizar la salud de la gente. Mientras se pueda combinar, mantener la estructura económica funcionando mediante, se pueda combinar el aprendizaje de la primera ola con esta nueva segunda ola. A medida que vayamos conociendo cómo se comportan las cepas nuevas, creo que ahí se van a ir tomando las medidas nuevas. Y siempre, por supuesto, a nadie le gusta, a nadie le gusta tomar medidas. Es como cuando vos tenés una, o cuando alguien tiene alguna enfermedad, el doctor te diagnostica eso y después te da ocho días de reposo, de vacuna. Bueno. Bueno, ese era Guado de Pedro, el ministro del Interior, que dijo que si seguimos así vamos a terminar teniendo una cepa Caballito o una cepa Buenos Aires. Esta es la situación, amigos y amigas. En el medio, algo importante, con esto les cierro este bloque. Lo que dijo Roberto Navarro ayer. No solo hay que cerrar, sino que hay que darle mucha guita a la gente que la necesita para que morfe, para que pague el alquiler, para que pague las tarifas, etc. En ese contexto, hay que, por ejemplo, decirle al FMI, como dijo Navarro ayer, amigo, nos vemos cuando esto termine. No sé que estamos discutiendo, entiendo que hay plazos, que después hay sanciones, todo entendible técnicamente. Estar discutiendo una deuda en dólares, cuando necesitamos pesos para darle de comer a la gente, no sé si es el momento. Es como para decirle, mire señor FMI, mire señor Club de París, en mi país hay una pandemia, en mi país no hay camas de hospitales, en mi país necesito el dinero para darle de comer a la gente. Nos vemos cuando esto termine. Y no lo estoy inventando, la pandemia existe. Bueno, veremos qué se resuelve por ese lado. Ventanillas abiertas, una solución del gobierno para el transporte. Así es. Dependió de la reunión que encabezó ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero, junto con Carla Bisotti, el ministro de Salud, y Mario Meoni, el ministro de Transporte. Además estuvo Sabina Frédéric. Se analizaron las medidas que se van a tomar en materia de transportes. Y en un primer paso se decidió... Lo escuché ayer a Meoni explicarlo en una entrevista. Van a poner un clavito para evitar que se puedan cerrar las ventanas de los colectivos y de los trenes. Un clavito. No explicó si el clavito iba a ser de Sinopharm, de Sinovac, de Afrofíneca. Tenemos un audio, ¿no? A ver, para ponerlo. La resolución al respecto de la necesidad de ventilación de unidades, tanto de trenes como de micros, es una resolución que está vigente desde el año pasado cuando comenzó la pandemia. En todo caso, lo que estamos haciendo es haciendo medidas complementarias de fijación de esas ventanillas para que no se puedan cerrar directamente, que más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente. A partir de que cada una de las empresas puedan ir haciendo las adecuaciones necesarias. No es algo que se pueda hacer de manera inmediata. Sí estamos trabajándolo ya. Sí hemos dado la instrucción en ferrocarriles de que permanezcan abiertas las ventanillas todo el tiempo. ¿En el frío, ministro? Hay una situación, bueno, es o enfermedad o frío. Entonces, frente a eso, habrá que estar abrigado y viajar abrigado durante todo el tiempo, más allá del frío. Lo que se busca es, básicamente, la aeración. Bueno, me río para no llorar. ¿Te acorda el chiste de Muerte Dunga Dunga? No, no, no. Te lo cuento después. Porque mandármelos por el aire. Sí, tienen que estar abiertas las ventanillas de los bondes y de los trenes. Y del auto, si ustedes llevan a alguien, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo lo llevo a Nico de acá hasta la casa. Y vamos los dos con doble barbijo dentro del auto y las ventanillas abiertas. Y eso hace que circule... Cuatro cuadras. Para los que dicen, no, bueno, pero me subo y me vas con tres paradas. No, no, no. Cuatro cuadras y abrimos la ventana, llueva, truene, lo que sea. Ahora, ¿tres ministros y jefe de gabinete y eso es lo mejor que se les ocurre en materia de transporte? ¿De verdad? No, pues, en serio, te pregunto, ¿eh? Después se enojan de las críticas. ¿Tres ministros y el jefe de gabinete y lo único que sale de esa reunión? No digas nada. Arman una comisión. Y lo único que sale de esa reunión es ponerle un clavito a las ventanas. ¿De verdad? Bueno. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir con los títulos. No, porque hay gente que se quedó quizás con explicaciones del año pasado que decían que una persona tiene que estar en el mismo ámbito con otra durante 15 minutos para contagiarse, por lo menos. Eso era con la cepa silvestre, con la cepa original del coronavirus. Cuando uno dice que las nuevas cepas son más contagiosas, son más infecciosas, significan que se requieren menos tiempo de contacto, que se requieren menos cercanía para el contagio. Hoy en día no hay todavía estudios concretos sobre la cepa de Manaus, pero por ejemplo la cepa británica en Canadá hay un estudio que demostró que unos pocos segundos de contacto sin barbijo en un lugar cerrado alcanzan para contagiarse.